Giro, giro, no puedo parar Ven conmigo, vamos a saltar Aquí Salgo y camino bajo el sol Típico día, me escapo hoy Solo hay latidos, no hay diversión En este corazón Sabes que aquí no hay dolor Tienes que mirar en tu interior Solo tú tienes la solución Y todo es mejor Giro, giro, no puedo parar Ven conmigo, vamos a saltar Cada noche, cada día hay que celebrar Aquí Y descubrirás tu lugar Sabes que aquí no hay dolor Tienes que mirar en tu interior Solo tú tienes la solución Y todo es mejor Giro, giro, no puedo parar Ven conmigo, vamos a saltar Cada noche, cada día hay que celebrar A ti Y descubrirás tu lugar Giro, 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 no puedo parar Giro, giro, no puedo parar Ven conmigo, vamos a saltar Cada noche, cada día hay que celebrar Aquí Y descubrirás tu lugar Giro, giro, no puedo parar Ven conmigo, vamos a saltar Cada noche, cada día hay que celebrar Aquí Y descubrirás tu lugar Giro, 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 no Giro, aquí hay que ver No No